Sputnik V, la vacuna de Rusia, la vacuna que promueve Vladimir Putin alrededor del mundo, es la gran excluida de las adquisiciones mexicanas. México anunció este 13 de octubre la firma y anticipos con Reino Unido, Estados Unidos y China. Del gobierno de Putin, absolutamente nada. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en Guacamole News. Muchas gracias que están viendo estos videos. Si se suscriben porque aún no lo han hecho, pónganle clic a la campanita para que les avise cuando subamos los videos. Gracias por toda su confianza. Rusia no, México no le va a comprar a Rusia, por lo menos no un lote importante. La realidad es que, pues está casi cubierta la población mexicana a vacunarse en estos momentos. 116 millones de personas ya van a tener una vacuna. Se anunciaba precisamente este martes 13 de octubre. Ya, ya están las compañías y los países que lo van a brindar y excluido completamente Rusia y su Sputnik V. ¿Motivos? Muchos pueden ser, puede haber muchos motivos, pero sin duda alguna. Rusia no participa del esquema de la Organización Mundial de la Salud, hay que decirlo. Y por lo tanto, como que la comunidad científica en Occidente, Estados Unidos, Europa, no está muy segura, muy de acuerdo en la Sputnik V. Y pues México parece tampoco estar de acuerdo. Ya lo habían anticipado el canciller Marcelo Ebrard, Hugo López-Gatell, que es ahora el responsable, que va a ser ahora el responsable de decir si esa vacuna va o no adelante. Pues ya había dicho anticipadamente que habían expresado sus dudas. Y eso se refleja en el anuncio que se dio en la conferencia de la mañana de este martes. Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, estaba hablando de los montos. Son varios miles de millones de pesos que México va a gastar para las vacunas. La cantidad de vacunas y el calendario de entregas a la que hizo referencia ya el canciller, esa nos va a llevar hacia los montos y cuelcos de Estados Unidos. El canciller hizo referencia a estos números. Vamos a recibir 51 millones de dosis de COVAX, 34 millones de Pfizer, hasta 34 millones de Pfizer, hasta 77 millones de AstraZeneca y hasta 35 millones de CanSino. Lo que van a encontrar en la tercera columna es si en el proceso de vacunación se requiere dos dosis o se requiere una, como fue justo mencionado hace unos segundos. CanSino requiere una sola dosis y el resto de las tres farmacéuticas requieren una doble aplicación de las dosis. En la última columna se encuentran el número de personas que serían vacunadas e inmunizadas. A través de esto, para un total de 116 hasta 116 millones de personas por 198 números de dosis. El valor total de la compra, de la adquisición de estas vacunas es de 1.659 millones de dólares. El tipo de cambio de hoy de 21.21 es equivalente a 35.153 millones de pesos. Como fue dado a conocer la semana pasada, hicimos el primer pago de un anticipo de 159 millones de dólares, un poco más de 6 mil millones de pesos y vamos a hacer anticipos adicionales por 92 millones de dólares en noviembre y 68 millones de dólares en diciembre. El total de los anticipos pagados antes de finalizar este año van a ser 321.21 millones de dólares para un equivalente total de 6 mil 812 millones de pesos con los recursos de este año. Otro de los temas que hay que considerar aquí también es que Rusia mete Sputnik V a México vía un acuerdo con una empresa ligada a Televisa. Adversarios de Carlos Slim, pues no tan cercanos en estos momentos, aunque Bernardo Gómez lo es. A la 4T, Emilio Azcárrez, lo que representa Televisa, no son muy cercanos. Y por este acuerdo con esta empresa, pues es con Last Tiner Scientific, pues no, la verdad es que no pasó. Pero apenas hace dos semanas estaban diciéndole, hablaba con el diario Milenio esta empresa sobre la distribución de los 32 millones de dosis el primero de octubre. Se estaba publicando, ellos decían que pues ya los estudios fase 3 de Sputnik V terminaron, van a terminar en noviembre, perdón, y de inmediato iban a solicitar ellos a la COFEPRIS el registro para distribuir a partir de diciembre 32 millones de dosis. Es lo que informaba Alejandro Lara Terrazas, que es el director médico de Last Tiner Scientific. Estamos esperando tener resultados para mediados o finales de noviembre, decía él. Y pues bueno, se espera que dos dosis para alcanzar una inmunidad por hasta dos años. Esta empresa, bueno, esto fue creado por el Instituto Gamaleya, que pues desarrolló, ya hizo las pruebas y todo, y está en otro punto. Aquí lo fundamental también decía, es que decía este personaje, que se decidió excluir a México porque ya no daba tiempo. Entonces ya desistió, ya el gobierno ruso soñalaba a él, ya desistió de su propuesta de incluir en los ensayos fase 3 a la población mexicana porque demoraría el proyecto, que ya está muy avanzado allá en Rusia, y pues no tiene sentido. Y ahí está, este, pues lo que van a hacer ellos. Le preguntaban el hecho de que Sputnik no esté dentro del portafolio del COVAX, pues obstaculiza que esa sea aceptada en México. Y decía, creo que sí, esto se debe a que nuestro acercamiento ha sido históricamente con Estados Unidos y con algunos países de Europa. México ya se está abriendo, se está abriendo a hacer lo que nosotros buscamos es acercar a la comunidad científica de México y de Latinoamérica con la de Rusia para que vean que hay otras opciones. Entonces hay que acercarnos y comprobar con base científica que la vacuna es eficaz. No pretendemos saltarnos ninguna fase, ningún requisito. De hecho, Cofepris no lo permitiría. Ya ellos, ya le pusieron todos los datos de la fase 1 y 2. Van a poner los de la fase 3 para que México la pruebe mucho más adelante. Pero el gobierno mexicano como tal no va a comprar Sputnik V. Estarán disponibles los 32 millones de dosis para estas 16 millones de personas, más o menos dentro del rango de lo que sobra, que México no va a comprar. Pero pues ahí va a estar para quien lo quiera, ¿no? Quien quiera entrarle con el gobierno de Rusia con la vacuna de Vladimir Putin. En buena medida esto se refleja en el agradecimiento que el presidente López Obrador le daba a los presidentes de China, Xi Jinping, y de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que ayudaron a México. Y bueno, pues finalmente no hubo tanto apoyo de los rusos. Y esto es lo que decía el presidente López Obrador. Entonces, estamos participando con estas empresas. Les agradecemos mucho. De manera muy especial, quiero agradecer al presidente de China por su apoyo, por su respaldo y agradecer al mismo tiempo al presidente Donald Trump de Estados Unidos, porque este convenio con una empresa estadounidense fue también a partir de una gestión que hicimos con el gobierno de Estados Unidos. Todo para tener a tiempo la vacuna. Lo que quisiéramos. Pues ahí están las noticias. Muchas gracias, amigas y amigos, por estar en este canal, por ver estos videos.